Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 lanzó un plan para eliminar su huella de carbono en el año 2030 y bueno, como sabemos la categoría reina del automovilismo mundial busca aumentar su sostenibilidad ambiental y bueno, mencionemos aquello, bueno, en poco más de 10 años la Fórmula 1 quiere convertirse en una categoría totalmente limpia a través de un plan de sostenibilidad recientemente presentado por el que busca hacer desaparecer por completo su huella de carbono poniendo como fecha límite el año 2030, bueno, para ello Liberty Media ha acudido a un grupo de expertos con lo que ha diseñado un plan durante los últimos 12 meses que catalogan de muy ambicioso pero realista y alcanzable bueno, el clásico motor de combustión interna se sitúa en el punto de mira no bastando ser, tal y como ha asegurado la propia Fórmula 1, el motor más eficiente jamás construido sino que busca eliminar completamente sus emisiones y bueno, sin embargo esto solo será la punta del iceberg porque el plan actúa sobre todas las ramas imaginables especialmente de aquellas que quedan algo escondidas como la referente a la logística, incluso a los eventos y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao